hola amigos siendo hoy 17 de enero 2014 siendo las 2 y 22 de la mañana vuelvo a hacer el seguimiento en mi paquete y por varias semanas no hubo un movimiento alguno en mi paquete pero en esta oportunidad que estaba haciendo un seguimiento como siempre lo he hecho en email lo hacía en email y no me enseñan ningún movimiento como ustedes han sido testigos anteriormente no me enseñan ningún movimiento entonces lo que yo he estado haciendo es seguir haciendo el seguimiento constantemente todos los días así dejan un día y no había movimiento alguno en mi paquete entonces ahí lo ven este se quedó ahí como se quedó actualizado 22 de diciembre de 2013 siendo hoy 17 imagínense cuántos días no y salía de la oficina de cambio no esté acá faltaba un paso más es faltaba este salida de la oficina de de wala no ya directo en país pero ese ese movimiento no se ha actualizado bueno no es la primera vez que me pasa que no se actualiza es el correo postal de china no se actualiza varias veces a veces a veces me ha pasado pero para eso me voy a hacer post a ver si es que mi paquete ya ha llegado no y eso es lo que vamos a hacer ahora bueno está y me sabe que el envío llegó proveniente del periodo de la república popular de china y que el envío sido despachado el 16 de enero o sea ayer del centro de clasificación del paquete de lima administración postal de chimbote bueno normalmente me llega a chimbote mi ciudad el número el 17 o sea hoy y me estarían entregando el paquete hoy mismo dentro de unas horas ya que son más de las dos de la mañana sería las diez o si no en la tarde tres o cuatro de la tarde o si no sería el sábado 18 donde estarían entregando el paquete y si no es así entonces yo tendría que presionar en personal yo perdón tendría que presionarme a la oficina de ser post de mi ciudad y ir a reponer mi paquete no ya que a veces el paquete demora no por no por ser post sino por el mismo mensajero que a veces éste tiene contratiempos o qué sé yo no hacen buen trabajo bueno eso es todo amigos al menos ya estoy más tranquilo porque habían pasado desde el 22 de diciembre hasta el 17 son como este son como 26 días que no he visto un movimiento 17 más 9 26 días 26 días sin ver ningún movimiento del paquete no y como ven ya había hecho éste y ahí va y ahí va a ser el tiempo estimado de entrega de este producto estaba el 3 de enero hasta el 15 de enero pero ya se pasó pero puedo ahora mismo podría ser una un reclamo eva y no vía paypal para que me devuelvan mi dinero pero este mi paquete está aquí y no hay ningún problema así que ya que esto también eva y siempre corrobora los datos que sean verdaderos y no cualquiera haría reclamos no como ven porque yo llego a mi ciudad de mi país y entonces eva y este ya tiene registrado todo ese movimiento así que no puedo hacer un reclamo no ya que yo estaría este entiendo ya que hay pruebas en el canal acercando el paquete bueno amigos espero que les haya ayudado y nada pues ya en estos días en pocas horas o unos días ya estaré el paquete en mis manos y les mostraré el vídeo del paquete bueno eso es todo amigos espero que les haya gustado hasta una próxima oportunidad cualquier duda no envíen no duden enviarme un comentario chao chao